Chicos, nuevo vídeo, hoy vamos a estar usando el nuevo plugin del BackesMod Uno que se llama Alpha Console Que me lo fica por completo el coche visualmente Y parece que llevéis hacks al tener las ruedas así Que parece que pide los redes más fáciles Y pues, están bastante guapo Lo probé con Nene y CucuCoach Bueno, te hablan y se ven unas partidazas Así que, espero que os guste, dadle like No olvidéis suscribiros Es una mierda Están viendo el coche Voy a intentar hacer goles de drifteando ¿Cómo lo ves? Drifteando Claro, eso es un coche drift, ¿sabes? En plan, derrapando ¿Copías en mí? No, pero... No, pero voy a ganar Pero voy a ir a ganar, obviamente Eh, buena, bro No es fácil, bro Claro O sea, literalmente Mis ruedas están más abiertas Porque así pillo más reset, ¿sabes? Hay más agudo Sí, bro Mejor pon de título en el vídeo Uso hacks en Rocket League Y Nene no se lo cree Y pongo una cara tuya sorprendida ¿Cómo lo ves? Sí He encontrado los mejores hacks para Rocket League 2024 Un link mega Mediafire No virus No virus Y cuando descarguen Es una obligación a suscribirse a mi canal de YouTube ¿Cómo lo ves? Y me dio un pico, bro Nada más Sí, sí, sí Era bueno la pegarla Yo lo mismo, bro Sí, era bueno porque Stroke está pegando en Nene Creative ¿Qué coño es? Hemos perdido, Kevin Espérate, ahora tengo 200 de pinges Pasa nada Ahora me estarán menos No, que ya está prision pegado Puta, vaya prision me ha pegado Buen pase, bro Ha sido, pero es que tenías un poco de tiempo, ¿eh? Me ha follado Pasa nada Hasta Nene Creative He pasado parte El culito Ya lo sabes Bizcocho Bizcocho ¡A la mierda! Ya te ha ido, bro ¡Ay! Era un pico en el drift Y ha ido al darbero, tío Bro, a ver si te quedas para el puto pase, ¿no? No Hago psycho Hago psycho No Hago psycho Hago psycho Buena parada QQ Coach, tío Como se nota que se sabe posicionar en el campo, tío Te acababa en la tasa, bro Esto es tú para hablar, eh, Nene Permíteme que te diga Fake para ti Se remienta con traspaso No, 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 no Y no, no, no Me poteo Se viene un misis sin aire, ¿eh? Como está nervioso Oye, que hubo pegado de espalda, tío, este Se cae encima, creo Otra Nene, confío Lo ganan por kilómetros, tú Que bien, a ver Ahí está, bro Era un toque ¿Ves cómo te lo he regalado? Hostia, te había visto, eh Has visto que te había visto, eh Un poco de reventación está ahí, bro Muchas gracias ¿Se ha ido? Sí, bro Que pase Ahora Cucuch con la grúa Le piste una opción y se va Hasta aquí la puntuación Gracias, chavales Ay, no se ope ¿Pinch? ¿Pinch? ¿No lo han empujado, bro? ¿Puedes posicionarme? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reset Into Double Touch Bro, escúchame No he movido palona De hacer el reset, eh ¿Taking? ¿Has tenido fake? Perfecto Entendería mi gameplay, hermano No, no, no hay que lo entienda, eh Permito que no lo diga Es que pase Espectacular, espectacular Yo venía por la espalda, eh No, escucha Es que eres ratón de área, eh Esta que sí Estaba por izquierda, bro Dale, bro Sí, haced cosas Tened sexo ¿Ha estado cerca, eh? Estos pies cosas mayores Tengo que hacer este año, eh Clip del año, chat ¡Taking chat! De nada, nene, mete gol, anda Bro, voy a ganar todo, eh No tengo voz, no he motivado Corre, corre, corre Córrete, córrete Córrete, córrete Este medio, este medio ¿Esa es donde, bro? Where are you now when I need you? ¡Qué buen gol, bro! ¡Qué buen gol, bro! ¡Ve derecha! ¡Ve derecha, ve derecha, Cucucoach! ¡Uy, qué flojito estoy! Debes hacer prisas, eh Te pido mil disculpas Es que después hago prisa y las cosas no salen, ¿sabes? ¡Tienes el reset, nene! ¡Tienes el reset! No lo tengo, no lo tengo Lo he probado Pero se ha que pillado eso de medio ¿Qué trae el Cucucoach, eh? ¡Ah, que no va a gol, que no va a gol! ¡Qué tristeza, tú! La bomba es medio huevo ¿Cómo estás, José? ¡Joder...! Debajo ¿Las ventanas no son negras? Tienen que quedarme para el GG Bracks No ¡Pueda derecha, pada derecha, pada derecha, pada derecha, pada derecha, pada derecha, pada derecha ¿Qué golazo, bro? Así yo ¡Pinch! Pinch. Banger. ¿Tú qué? Bro, son muy buenos, eh. Te bompeo. Uy, no te he visto. Oye, no eres porque se pasea por el campo, ¿no? ¿Qué ha pasado? No team, bro. No, la verdad que no te he visto, eh. En plan, no sé. En mi cabeza ha desaparecido, bro. Dice, Jose, que te va a matar, Nere. Eh, ok, reforzar amenazos de muerte. Sí, medio, 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 coach, medio. Otra, otra. Ay, Dios mío. Había confiado ciegamente, eh. Yo no confío la verdad. Joder, que estoy intentando hacer psychos y ni siquiera de fuerte este tío. Qué coño es esto. Bro, déjame, me estás ir yendo, bro. ¿Sí, por mí? No tengo gusto. Mira qué golazo. Me llegas a meter eso y me desnudo un directo, eh. ¿Cuál ha ido tú, bro? Es que te traje bien. Me matan en el aire, bro, porque me matan en el aire, tú. No hay coñeja, te has metido, tú. Joder, tío, de verdad. Pero cómo me ha dado. No me ha petado sin ir rápido, eh. Qué coñeja te has metido, tú. Qué barbaridad, tú. Te va a firmar su puta madre ahora, tú. Tocco. Tocco. Voy fumando. Nos han matado, gente. Oye, Jose, yo si te odio, eh, la verdad. No me has dicho nada de los fichajes. Estoy muy triste. Oye, nene, también te digo lo de que tengas una maniamuma de meter pepo pagante sin importar el que, a molar Ya lo ves, bro Estoy fuerte, hay que presumir cuando estás fuerte Mira por este bus, la rata mexicana, tú Vale, gol La tira, la tira Bueno, menos hemos ganado una, tío, menos hemos ganado una Una de una, chat Mira como ha tristido, mira como ha tristido, 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 hack, 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 hack Vamos a ello Se llama uno para uno en Joyer, ese no puede ser real Tu derecho, bro Tu no puedes disfrutar de uno para uno Es difícil de disfrutar, eh En uno para uno, a ver, de Rocket es muy poco disfrutable, eh Si No, yo, a mí me encanta jugar con un video en de Rocket Claro, contra Zende de Zendado, que es firmadito, pues yo también, no te jodes Lo jugaría contra ti también y te hago mierda, eh Venga, si quieres echamos un uno para uno, tan vacidón que estás Es más, hasta voy en teclado, bro Tío, coda polla Se está buscando excusa ya, tío Venga, perfecto, no me ha matado uno, me ha matado al otro Me ha caído encima, que quieres que haga Me ha caído encima, se ha saltado estático, hijoputa Me ha caído encima, bro Se lo ha debido, bro Venga, pa Con Alan Qué pollas es, tío Bro, hoy me estoy divirtiendo con Rocket League, eh, esto no me ha pasado antes Qué bien, bro Yo es que estoy estresado, eh Yo es que estoy estresado, eh Estás estresado, bro, te la chupo Me ha matado, tío, de verdad Fuck you Me ha matado al último, eh Fuck you Fuck you, and you, and you I hate your friends, and they hate me too Qué bien Cómo cantamos, eh Tama, bro Mati, Alan Sí Creo que deberíamos dedicarnos al cantante No creo Hijo de puta, hijo de puta Perdón, perdón, perdón Me ha alterado Era, 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 era golete de sexo, eh Era golete sexo, nada, veo Tivo Tivo Yo la verdad es que lo veía como un gol normalito, la verdad Ay, dios mío, me ha dado resen por tener las ruedas más anchas, tío Flipper commit historial Ancha mi polla, bro Mira, 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 mira Uy, qué raro, ¿no? Me flipa, bro Es el coche, bro Hola, Mr. Potato Hago fake, hago fake, hago fake Es que este tío ¿Ves? Por eso ha salido, bro Mira, vas a meter un golazo No, porque se le ha tirado en medio y abajo, tío, como tú, tío ¡Eh, eh, eh! Pedazo de mierda Un coche de juego era a ti, ¿vale? Perfecto, bro Y ahora haces un doble Psycho Sí, 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 sí Es que le da muy su lojito, tío ¡Eres muy malo! Pero escúchame, nene, si tu psycho es de daño de la catapulta, tío, de verdad Bueno ¿Cuánto hace que no te metes uno? Yo ya me he metido tres, eh Y me han parado dos Yo la verdad es que no lo he metido porque... Porque no sabes hacer, ¿no? Estoy esperando dos mil veinticinco, se viene algo Con la palabra Psycho Claro Spoilers Que por el cubo te da inco, eso pasa Oye, la podéis meter, tío ¿Qué coño estáis haciendo, tío? Me lo ha salvado, bro Me lo ha salvado, bro No la quería robar, tío De repente no quedaba adentro Oye, oye, oye ¿Estás bien, Alan? Estoy haciendo declaración Pero escúchame ¿Y tu equipo? Pregunto, abro debate Abro debate A ver Doy ese toque Ahora decimos la jugada Miro atrás No tengo a nadie Nene, nene Vaya mierda de toques Vaya mierda, la verdad Vaya putos malditos, tío Empezaste desde abajo Y te pusiste a cavar, bro Putos maldos de mierda, tío Empezaste desde abajo Y ahí te quedaste, crack Viste de abajo y te comieron todo de abajo Venga, toma Empezaste desde abajo, bro Y seguiste cavando Una cosa loca ¿Vale? ¿Me dio? Vaya gañón Buenas Eres subnormal, eh Eres un puto subnormal Lo mato, tranquilo Lo mato Lo mato vos Me ha mentido, me ha mentido No me ha matao, no me ha matao Todo gracias a que bompeaba a Nene a posta, tío De verdad, que bien Que contento estoy Pero, que quería bompear a ti, bro Iba a conseguir el boost, tío Tengo que pillar un poco de Qué bonito de error left, eh No, no, no El L2 es lo de ahora Puedo atrás derecha Atrás derecha Atrás derecha Atrás derecha Toma, bro Es cañón Tú lo has pedido ahí, ahí te lo he puesto Toma, y tú, y tú mete gol Que tampoco están Es que, tío, de verdad Es que te dio este pato, eh Toma, leí dices gaistro, oye Toma, mete esto, va Ahí va la pala, tío Es que no me va a da pala, tío Que me puede dar clío ¡Oh, ihmo! ¡Y hombre! ¡Ah, cú, 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 ahora te da por mí! Toma, ¿verdad? ¿Está bien nene bro? Ay estoy de puta madre bro Uy dios mía, trovea Uy está bien Si pa mi Joder Toma 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 No lo fui pa Si la metí me lo ha parado Si va a 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 metí me lo ha parado Me ha vuelto Nos mata chavales Ostias Que toque combinado bro Como un plato eh Dale pues pa mi tú Por lo menos algo dar Tranquilo tranquilo Es parte del plan Vale me han matado pero seguimos 3, 2, 1, pa' mi Y buenos días A ver, dentro yo Qué buena, bro ¿Ya llegas? Fakeamos aquí Yo te protejo, bro Fakeamos No me lo puedo creer Es una desgracia humana, tío Es una aberración genética, de verdad te lo digo, eh Solamente alguien discapacitado y con los dedos atrofío puedo hacer estas cosas, tío Que de verdad, que tío más malo, tío Qué barbaridad, qué barbaridad Míralo, tío, míralo Dale a la derecha, bro Dale a la derecha, dale a la derecha A ti no te pongo nada, papá Uy, dios mío, tío, qué barbaridad Bro, creo que tengo los dos chupes, la verdad Qué bien, cucko, sexo Fake ¿Sabes de qué es el momento de...? Llego el momento ¡Prematen! Toma, bro ¿A quién se lo dice, bro? A ti, bro A su, bro ¿Vale? Presiona ahí, deja sopla Estoy desolado Qué bien, qué bueno Me voy Qué bien, bro, llegué a 100 puntos Por eso, por eso no quería... Por eso no quería terminar el partido, eh ¡Rematen! Hombre Y me llevó a la muerte ese tipo Chute, dale ¡Ojo! No creo, ¿no? ¡Qué bolazo, bro! No lo devuelven, tío No me lo puedo creer Es solamente impropiado otro maldito, tío ¿Tienes que...? ¿Tienes que... ¿Tienes que... ¿Tienes que... ¿Tienes que... No me lo puedo creer, tío Qué barbaridad Qué partido, tío Este tío Bro, es que... Esto... Esto es cine, bro ¿Has estado ahí? Para comprobarlo Sí Bro, ese título de mierda, ¿qué es? Pues lo mismo que tienes tú Bueno, pero yo no lo uso, bro ¿Cómo lo ves? ¿Podrías usarlo? No, se ve muy feo No, se ve muy feo Tiene todo el mundo Y se lo vendo a mi gente como que soy proplayer, ¿no? Claro Es que tienes clickbait ahí ¿Lo llevas haciendo ya año, bro? Eh, eh, eh Te has pasado Ahí te has pasado, dale No vendrá de un vídeo más mi gente Para perder el tiempo Saiko ¿Cómo vas Saiko, bro? Pa' ti Ay, no he llegado Ayúdenme Pinch Claro, ¿lo sigues? Oye, hay un pro player, entre comillas, esperando el boost, eh Yo no sé qué es este Y de aquí no me voy a mover Yo he avisado Eh... Coach Alan, puedes ponerlo en la banca y... Vaya, entro yo a la cancha Quien avisa a los traidores, ¿no? A ver, a ver También te digo que Coach Está en portería y no ha saltado, eh Tío, 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 tío No, porque... A ver... Puta madre en straight Nene, me cago en tus muertos Y yo en tu puta madre, bro Y yo en la tuya, gilipollas Cuando venga a México, me da joyo Soco, bro Joder, joder, joder Qué pesado, eh, bro Qué buen pincho, eh Oh Oh, no Medio, medio, medio Y no le pilles boost, what the fuck Y se la para Cago en tu puta madre, ya Eh... Perdón, perdón, cara Es que venís, venís al vereddy Venís al vereddy que es muy family Freddy Les pido mil millones de disculpas, chavales Aquí... No nos metemos con ningún colectivo Ni ninguna raza Ni ninguna... No somos xenófobos, ni homófobos, ni machistas Oiga, ¿mi equipo puede bajar? Escúchame, pero sabe saltar este tío A ver pedazo de mierda A ver pedazo de mierda Que es ese 50 El 50 lo he ganado El 50 lo gané yo, eh Pero es que no tienes que ganar No tienes que perderlo Pa' la esquina, payazo malo No, no, no Tu puta madre, bro No, la tuya Eh, 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 chavales, chavales Tranquilos Me cago en tus muertos, eh Y en los vivos también ¿Cómo lo ves? No, en los vivos no, eh ¿Cómo lo ves, cabrón? En los vivos no, ahí te ha pasado, eh Oye, una cosa Podéis hacer redirects Y todo el rato tiráis el paso hacia atrás Pero, ¿por qué lo chutáis? ¿Por qué no? No da miedo, bro Yo es que le tengo miedo a la fama Entonces no quiero que salga como coach ahí En todo grande en medio, ¿sabes? Qué bien, bro Lo mato Qué buena matada, bro Todo gracias a la matada Te he disparado, Alan Me he equivocado Muchas gracias, Adveredy Y bienvenidos a todos Que venís de parte de Adveredy Vaya bestia, bro El mejor de México, sin duda Escúchame, pero, eh Escúchame, el segundo de México Está como años luz de tu nivel, ¿no? Claro Hombre, es que tú, mira, no, eh Me acaba de pillar ese bus con 100 O, or I'm tripping He's in dreaming Uh, coach ¿Estás bien, Stake? Sí, estoy perfectamente, bro Mira Sí, otra No tengo, pues ya no sé si vais en el circuito Pero estoy seguro Oh Ay, era fake, bro Con permiso, señorita Buenas tardes Me lo llevo yo, con permiso No sé, no sé ¿Vadan? Es que este, tío, es una mierda, tío Nada, nada, es joven Juega, pino como morata Me ha picado mosquitos en la mano Esa ya no he llegado, eh Mira, mira, mira ¡Eres una puta mierda! Ya está ahí, bro Ya está ahí, bro Ya está ahí, bro ¡Y se lo follan, bro! ¡Ay! Mira, 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 mira Nada de que no hay manera, bro Me está mumpiendo, bro Esto es un Around the World, bro Como tú con el... Como tú con el... ¿Qué va a pagar? Más de ganas Es que ganará a el pokemon que fue ese Ni unos zentados, ¿no? Ostia ¿Y quién salió pa' abajo? No hay más indección Oye Estás mala, nene Tú eres muy malo, ¿eh? Oye, pero dónde estás Esa mierda No tengo bus, no tengo angok Venga me lo follo Todos kills Ay que se ha tirado Para ti bro Flojito Fake fake nene para ti fake Ah que se ha tirado Subnormal Subnormal Que buena bomb Auxilio Si No tengo mas No tengo mas Si 2 para 1 Eres muy malo Eres una puta mierda Egoísta bro Os la paso Y rematais Tranquilos Si medio medio El pase medio gol El pase medio gol El pase medio gol Pase medio gol pedazo de mierda Tres cuartos eh Si 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 Es que literal snipeadito Que grande nene Vaya pase Gracias bro El pase lo ha sido todo en realidad Que bien que bien Que bien Siiii Me plegamos como aviones Siiii Tu gracias al coach Factores No lo he dicho yo Lo he dicho populacho Es verdad escribir bien coach Es con u Es el cucusillon Sabes No es el cucusillon El cucusillon El cucusofa Te he ido a matar bro Hostia voy a bote tu Where are you going Where are you going Where are you going Mirad Mira nene Taiko Siiii Partago I reach you like abu bro Ay si no ya vas a tocar Buena suerte Hale Ha hecho prisa mi nene Tachado Pega un misil nuclear tu Mantelda mantelda eh No Que gay Menos mal que hemos ganado Menos mal Que gay No es demasiado gay eh yo Quieres ganarla Nene Ibas diciendo esto cada partido bro Y siempre sigues jugando igual de mal Quieres ganarla bro Si si o no Contesta Si o no Quiero ganar por favor No pido mucho Te lo he dicho Si tu mientras no No falles No falles mucho y No modestes sobre todo Ya te carrio yo yo No te preocupes No 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 Es que si modestas Y ademas le das Ya no le das Juego con todo eh Si Ahora si pegas Ahora si pegas el discurso Y We 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 No me ves caer ahí, ¿de verdad? ¿Por qué me nipeas? No entiendo, no hay masillo para chutar el vallón. Soy gay. Sí, sí. No tengo más voz para pasarte, ¿ah, bro? No llego, bro. Estoy muy triste ahora mismo, ¿eh? No. ¡Hostias! Que ha salido fuerte, tú. Ayuda. Mira, se queda sin mucho el nene. Es una mierda, ¿eh? Sí. Hostia, no llego a esa, ¿eh? Open, open. Estoy metido con 12. A esa no llego, bro. Vale para lo largo, bro. Open. Qué buen pase, bro. Qué bien, qué buen pase, bro. Escúchame, qué pasa que has metido, ¿eh, cabrón? Realmente se acaba de chitar. Escúchame, el pase que has metido, bro. Mira, mira, mira. Qué mal manera, bro. Qué gran. Te loco, ¿eh? Me pongo derecha para ti, nene. Dale, bro. No, esto me lo llevo, ¿eh, cracks? ¿Cómo me llevo de atrás? ¡Adiós! Hasta luego, bro. El tipo santo, ¿no? Joder, está ahí, tío. ¡Qué pesado! Puto nene de mierda, tío. Derecha. Si tengo un simio aquí, tío. ¿Qué quieres que haga, Pereira? Ujua. Ujua. Qué golazo, tío. Estoy muy triste, tío. Qué barbaridad, macho. Juego de izquierda, nene. Perfecto. Ni ha ido. ¿Qué te ha follado? Yo lo he dejado, eh. Fue buena salgada, gilipollas. Qué pesado. Bueno, lo he matado. Chuta, 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 chuta. No, bro. Hay un simio, Pereira. ¿Te has llamado simio a Pereira, bro? No, no. Si lo acabas de hacer. En directo. Es vivo, además, incluso. No hay ni un boost. Es como chupáis, bro. ¿Y por qué no me ha visto en la cámara? Joder, tío. Pero ha salvo este, Ike. Le gana un balón. Gockeo en medio. La paso. A Alan. A la otra menos mierda, ¿no? Se la pasan a Alan. El mono este enfrente, tío. Sí, prejumping. Eres una mierda. Eres una putísima puta mierda. Me das asco. Te veo y te cago el pecho, bro. Qué puto asco, tío. De verdad, qué malo eres, tío. ¿Ese se pone que es malo? Sí, bro. Sí, bro. Vamos, bro. Nos clipean. Nos clipean. Nos clipean. Menos mal. Nos habían clipeado. Nos clipean. Oh, psycho. Tiene que ver. Tiene que ver. Voy a ir a matarle, eh. No voy a ir a matarle. No voy a ir a matarle. Perfecto, bro. Me ha cagado la balataza. ¿Dónde lo ha cargado? Lo que pasa es que... me ha faltado ahí un poquito de... ¿sabes? Qué buena, bro. La otra... No se las pases. No te preocupes. Estoy en portería. Es mentira, chavales. No estoy en portería. No te hago esto. Te lo dejo, bro. Te dejo el boost, bro. ¡Bro! Me ha quitado el boost. Para que pase. Tranquilo, tranquilo. Vale, vale. Sube, sube. Estoy medio con 20. Otra, otra. Un reset. ¡Oh, eso también me sirve! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Cómo juega este equipo, señores? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien! El pase es medio gol, eh. El pase gol. Ya que habíamos empatado, tú. Nada, qué bien. Cómo está atento al partido este chico, eh. No sé si tengo fotos. Alvinox. ¿Nene? Sí, nene. Y otra. Buen tiro, bro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Nene Crédit! Y está muteado porque es un nene worker. ¿Qué te digo, brother? Lo de siempre, ¿no? Nene Crédit. A ver, para ser nene está bien, ¿sabes? En plan, es buen gol. Para una persona normal. En la puta oficina, hermano. Para ser una persona normal es un gol sin más. Ok, te has pasado, eh. Perdón, me he pasado. Ya no voy a meter gol. Ya no voy a meter gol. Ya no voy a meter gol. Bueno, pues está. Haces el no darga para don Chad, eh. No, me acabas de ir, bro. Eres una dobarida ahora. Ahora. Ahora eres Shakira. ¡Shakira, Shakira! No, 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 no. No, 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 no. Un pegado, tío. Alá. Porque está como coach, tío. Se nota que va al gym. ¿Has ido yo al gym, Alan? No, bro. ¿Por qué? Es lunes, bro. No, bro. Es broma, es que caída. Qué bien, Alan. ¿Cómo vas? ¿Cómo ve el grind, bro? Qué bien. Eh... Ojo. Oye, de verdad. Le he dado. Le he dado. Repito, le he dado. Pero en realidad, creo que va a ser un psycho. Yo me he metido uno hace nada. Y además contigo, eh, en el equipo. De hecho, dos de los que me he metido han sido contigo en el equipo, eh. Qué bueno. Ya lo ves, bro. Soy todo muleto de la suerte. Dos con torres y uno con Alan, eh. Qué joder. Habéis presentado todos un psycho, eh. Y yo estuve en otro que te metiste en propio en torneo también. Es verdad. Como en fake. Qué daquira, qué daquira, qué daquira. Yo, yo, yo. In the middle. Wow. Qué gran. Sí, tío. Qué grande. Y se va, eh. Y se va. Es que además de hacer esa mierda, sigue esperando adelante. ¿Pero por qué estás haciendo NeneCreative? ¿Dónde vas? Ese tío es un hijo de puta Ese tío es un hijo de la gran puta solo que eres Tu ahora sí bro eh Aslati un saludo Sigo Que tal hermanos Vaya pinch tu Nene si mete pepo Mete pepo Pero hacia adelante bro Menos mal que esta Dani que me ha visto Ayuda de ido era pase para nene Ya ves Chimpada Yo ahora mismo estoy desolado Estoy triste y solo Y desgraciadamente no voy drogado Izquierda Métala bro Si No me la ha dado 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 Mira que llevo hacks Como no me la ha dado Que buen fake bro No me la ha dado No me la ha dado Ve izquierda nene yo voy derecha Pero tu eres sordo bro Pero tu eres sordo bro Lo que te han dicho Alan Lo que te han dicho Alan ¿Se ha ido? Y se va por el boost Y se da el lujazo eh Lo has visto Lo has visto Lo ha sordo Lo hasto lo ha fallado Iba a fallar ahora eh Estaba claro No estaba claro ¡ essayas! ¿Cucco te hab gasp que decir? Estoy bueno Al final lo que importa es intentarlo, ¿no, chavales? No, no, y tú lo has intentado, mira. Pa' dentro. ¡Ay! Quieta. ¡Saiqo! No, en el de Kreativ no. Y me matan, tú. ¿Por qué es un dobro? Porque te ven defensa y decíamos perdido, ¿sabes? Básicamente, te lo he resumido así. ¡Qué bien! ¡Joder, nene! ¿Vale? ¿Va a hacer fakers, eh? Sí. Sí. Es el coche, claro. Cuidadito. Hostia, que follada la cabacita. Se lo follan, bro. Y se lo follan. ¡Qué malo es, bro! ¡Qué malo es, bro! ¡Qué malo es, el nene, tío! ¡De verdad! ¡Bro, what the fuck! Oye, pero hay que hacer el taquero nene también, tío. ¡Qué malo es, el puto nene, bro! Sí, bro, claro, claro. ¡Qué malo es, el dos puto de gracia! ¡Qué malo es, el que me ha venido a empujar, el nene, antes! ¿Cómo fue con todo? Lo mato y lo tapo, por si acaso, tío. ¿Qué tal? ¡Ah! No, no tenemos tercero, eh. No me ha bloqueado, bro. Era imparable. Te vas a perder otra. ¡Qué malo es, tío! ¡Qué malo es, tío! ¡Déjame a en medio que voy a seguir a cañón y me da gold! ¡Tres hardeo, tres hardeo, martí, ahora, ahora, ahora! Oye, Stake, ¿puedes jugar enserio, bro? Claro, mira, ahí tienes un open. Perfecto. Me han... ... encascado el coche. Está a guardar. ¡Qué malo es, tío! Psycho. ¿Por qué no puedo? ¡Qué buen psycho! ¡Qué malo es, tío! ¡Siga lan! ¡Nadie, no va a nadie, chavales! ¿Pero por qué me mientes, tío? ¿Por qué si va a alguien, eh? ¿Por qué me mientes, tío? Es como toda. Ese tío miente, eh. Perdón, perdón, me he mentido, me he mentido. Ahora lo conozco. Mátalo, mátalo, guazaco, guazaco. Métela, guacu, coach. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! He visto, he visto cómo te estás persiguiendo a la muerte, ¿eh? La mente, Diego, detrás tuyo. Mira cómo venía, bro. ¡Ay, tío! Escúchame, he estado a un microsegundo, tú, de no contarlo, eh. De verdad te lo digo. Esta es buena. Te la come, además, eh. Esta es mía. Sí, porque mía seguro que no es. ¡Oh! ¡Para adentro! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tú eres malo! Es que soy una gordita, mira. ¡Opa! De hecho, he hecho todo el fake carísimo. Aposta, además, eh. Exactamente. ¿Y qué, si no? Ni más ni menos. Toda izquierda, nene. Toma, oro. Lo vas a seguir, ¿verdad? Oye, hay muy buenas noticias, eh, Stig. No sé si ya te lo han dicho. ¿Sobre? Pose. Sí, suponemos que ha sido. Aguanta, aguanta. Sí, ahora aguanta. Aguanta de que a Mari... ¿Qué pasó, dale? Después de que te ventas que ya... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué trazo de miedo! ¡Puedo de izquierda! No, no tengo equipo. ¿Dónde está, Germán? Sí, no sé cómo me hace, pero nunca está en defensa, eh. Realmente yo. Eso es una locura, eh. No se da de ninguna replay, tú. Es la que se da de la cintura. Pero ¿qué voy a estar haciendo fake, nene? No entiendo. Oye, voy, voy, voy. Sí, Alan. Sí, Opel. Mira, te la llegas a parar, nene. Te la llegas a parar. Te la llegas a parar y voy a Sinaloa. Y es que vamos, los narcos se van a quedar en mi anécdota. Creo que no entras, eh, bro. Joder que no, joder que no. Derecha, bro. Dame la derecha. Voy a sentenciar el partido ahí, bro. Qué bien. Está ahí, bro. Chupa la puta. Chupa la tú, doctor. Sí, Alan. Sí, Alan. Esquírala. You see me, bro. Es que te estampas, eh. Eso, ¿eh? ¿Ele una triángulo? Bueno, estoy un poco low. Ahora me veo que podamos ir aquí. ¿Qué vas? ¿Me follan? Sí. Y pillas el bus, la sigues, te doy tu espacio y tu tiempo. Te follan. Hostia, qué tragedia, chavales. Psycho. No, 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 Psycho, no, Psycho. Es un mierdan. Ah, bien. Es que no entiendo por qué Nene Creative está cuatro años delante. O sea, es que de verdad, es que no me entra en la cabeza. O sea, confío en Kukuralan, bro. Pero confiar de qué? ¿No ves ese circuito que está vacío? Tanto él como yo, tío. ¿Quieres rotar? ¿Que hay un rotate? ¿Madafucker? Puto malo. Yo solo pido que Nene deje de trovear y sepa... Vale, vale. Untiluz. Untiluz. Untiluz tryhard, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué tal último? Me pega una hostia dándome nevedaderón, tío. Qué barbaridad. Así la ha leído. Qué bien como un coach, bro. Mira, high five. Gracias, bro. Porque de parte ha sido mucha más falta en sí que a mí, ¿eh? Desgraciado. Te priumpiaron, ¿eh? Y no va a gol. Me cago en... Ni en francés, pues prácticamente. Te la paso medio sin bull, ¿vale? Vaya. He intentado hacer el pinch, bro. He intentado hacer el juego en, entiéndeme. Yo te entiendo. Yo no. Estoy bompeando, estoy bompeando. Bombing, bombing. Es que iba a ser 50, pero no ha ido a nadie. Qué bien. Qué bien. Me da pasa, me da pasa. Me da pasa, me da pasa. Sí. Está ahí en N, ¿no? Claro que te chanqueaba. Oye. ¿Ijierda? Hostia. Es bueno ese tipo, ¿eh? Cuidado. ¿Qué te pepo? ¿Eh? Qué fake me ha hecho, tú me cago de la puta. Acarpao. ¿El tamaño ideal para un monitor gaming? Pues el tamaño ideal que tiene mi monitor, la verdad. No sé. No te lo menos. ¿Medio alar? Vale, tiene. Con el examen de monitor, lo tienes ahí, bro. Te veía en apuro, bro. Y cuando veo a la princesita en apuros, tengo que ir a ayudarla, ¿sabes? La verdad es que me la paraba cómodamente, pero... Se la come. 100%. Y se la come real. Ahí ya está. Couchinho, ahora sí. Qué bien. Le he quitado la U por la A, bro. Me ha obligado al juego. Si no, no salía. ¿Por qué será, tío? ¿Qué significará? Couchinho será como... Couchinho, ¿no? En portugués. Couchinho. Lo he rozado, tú. Qué buen challenge. Está gordito, ¿eh? Jugáis con todo, ¿eh? Estoy medio debo, chavales. Bueno, me voy. Bueno, N. Top-D, te la metes. Por lo que se me ha metido, ¿eh? ¿Me dio? Estos, Erk. Jodido, es cuadra, tío. ¿Me dio? Tiene el tiempo. Una hora. Hay los dos, ¿eh? Yo os gana los dos. Química... Nenal. Open, open, chuta. ¡Hit te pongo! ¡No tengo boost! ¡Es mi circulito, pedazo de mierda! Perdón, perdón. Me he pasado. Se la para, tío. Alan, te he visto, bro. No preguntes cómo. Sí, bro. Joder, porque estás muy ciego, tú. Perdón, bro. Ah, me caso. Lo he hecho por una buena causa. Mira qué pinch. ¿Cómo un pinch, bro? No me gusta aquí. Estoy desolado, chavales. Va a matar. Va a pedir en el salto. Va, que Wookoach. Está durísimo, ¿eh? A 50, ya está. A 50. ¿Cómo fue ahora? No puedo tener mucha cosa, tío, la verdad. Ay, se me ha ido para el lado. No, no ha habido manera de moverme, ¿eh? ¿Wookoach? Está ahí, ¿eh? No, no. Ay. El diablo. Ay. El creepy no era como borrata, bro. He caído la borrata, macho. Me va a hacer tres veces aquí. Poder spike la gaso. Holy crap. Vamos para otro lado. Qué gusto este. Nene me la quita. Perfecto. Muy bien. Muy útil. Tú todo qué, Nene, la verdad. Muy buena aportación al campo, tío. Muchas gracias, tío. De nada, bro. Mira, ahora es gol. Sí, porque voy a hacer pillo en medio y voy a confiar. Vaya. Hostia, chaval. He confiado, ¿eh? Que conste. Me alegro de que hayas confiado, bro. Espero que hayas aprendido la canción. A ver, yo si no puedo confiar en ti, apague vámonos, ¿eh? Eso es verdad. En el rocket igual, ¿no? Sí, en el rocket quizás de los pocos sitios que no confío en ti, ¿eh? Nene, ¿le ha apetecido ir a matar en vez de meter gol? ¿Lo has visto, no? No, no, no. Me han picado. Este es mío. ¿Ojo? Se habían follado, Dan, ¿eh? Joder, estás flipando ya, tú. Síguela, ¿eh? No. Qué bien. Bueno, menos hemos ganado. Guau, aquí dos neones sí que se ven, ¿eh? En este mapa oscurito. Mira, 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 mira. Mira cómo brillo. Nadie brilla más que yo por ser una estrella. Eres subnormal tú, ¿no? Ay, tú gilipollas, vamos a ver. Sí, mira, métela. Mira cómo brillo, cállate. Ay, es que ha sido la pena como moratilla, tío. Qué nice shot en el oeste, tú. Métela, bro. Madre mía, qué cosa más mala, ¿no? Está open, bro. Es que yo tengo que driblear a tres rivales y luego a Nene Creative. O sea, he dribleado a cuatro personas. O sea, a tres rivales y a un maldito que no me dan paguita por jugar con él, tío. De verdad, qué barbaridad. Venga, bravo, bro. Buen tiro, ¿eh? Por cierto, menos mal. Es menos mal que te tengo a ti porque es que si no... Voy derecha, voy izquierda, ¿eh? Esto va a caplan siempre. Sí. No tan fuerte la próxima vez, vaquero. No tan fuerte, bro. A ver, iba a decir. Mira qué pasa, te he pegado. Vaya mierda, hombre. A ti, bro. Nene, remata. ¿Qué estás tú que me pilla, bro? Te había visto, ¿eh? Pero han bloqueado ahora. Yo te he visto la intención, bro. Es lo que cuenta. Voy a hacer la Nene Creative, ¿vale? Un momentito. Me he quedado por ahí. Te he matado al último, bro. Hostia. Lo siento, tenía que intentarlo. Eres una puta mierda, bro. Aquí está ahí. ¿Qué onda? Qué bien, Andra. Anda, duchinho, tío, este. Coche, coche y yo, bro. Andale, tío. Andrex. Qué bien jugado, tío. De verdad, cómo se nota cuando Nene no modesta, ¿eh? Puedo de izquierda, anda. ¿Ves? Ahí está modestando. Lo acabáis de ver, ¿no? Y sigue modestando. ¿Quieres dejar de andar por Twitch a llegar por aquí, tío? Que me estás poniendo nervioso, tío. ¿Qué están haciendo, tío? Y no entra. Eres una puta. Perdón, perdón. Se la come. Rico. Qué bien. Qué bien. Hemos vuelto, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bro? Oh. ¿Qué haces, tío? Oye, no veo cómo leen esta tragedia. Bro, puta vez, es de mierda, bro. No veo qué leen esta tragedia. Te estamos dejando ocultar, tío. Los que tiramos del carro realmente, los que estamos aquí cada día a día, demostrando el pan, bro. Y viene este pavo a hacernos esto, tío. Yo no me lo puedo creer. ¡Sí! Inédito, bro. Mira, no te voy a engañar. Más ser de edad me ha visto Nene poder meterse un buen gol y digo, se la tengo que quitar, por hijo de puta, ¿sabes? Perdón. Pensa a la polla. ¡Que pase! Y me tiro yo otra vez. ¿Qué no se me mueve? ¿Por qué voy a seguir? Se acaba de ser un buen gol. ¡No! ¡Me mato, me mato, me mato, me mato, me mato! ¿No he matado a uno? ¡No sé! No sé, Nene. ¿Por qué no están en Nene? Tranquilo, bro. Ahí estoy. Cuando no te lo esperes, yo estaré. Para el vuelo del equipo Más cosas, bro Joder, me han cagado a barlatas ahora ¿Alguien? Tú Vale ¿Ahora? ¡Ay, me ha venido a matar, hijo de puta! Es que está más puesta de la llanta Se está hecha aposta Mi primo, ¿qué mecánico me hizo el favor, tú? Es para que drifte y pille mejor los resets Más conocido como Hacks ¿Hacks en Rocket League? Correcto ¿Qué hay? Sí Qué espectáculo de gestión, macho No es capaz de hacer un doble este, tío No lleva Confío en que Nene Creative sí Literalmente Pan Convergada Al muñeco, tú Al muñecar de este pavo Con fucking café Mira al otro lado Panza 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 Milleurista 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 Te ayudo, ¿no? Gracias, bro No te la doy, no te la doy, va, estás solo Estoy muerto, bro Estoy con la reina Isabel, cuidado Sí Tranquilo, tú confía mientras yo estoy en protería Mátalo Ay, como no me ha peinado como Morata, tío Es que quiero ser como mi ídolo y no lo consigo, tío Qué gay, tío A prillón de la verdad Prillón, bro Tú es gay, ¿por qué la tiras? Me ha bajado sin querer, tío Me ha bajado sin querer Soy gay, soy gay, soy gay Eso sabes por qué Es porque tu interior es muy gay Muy gay Creo que muy gay Claro